Buah! La película es utilizada como pretexto contextual para llevar la película a sus límites conceptuales y estéticos, en su mayoría para beneficio de su peculiar y medio macabro sentido del humor, lo que sumado a sus hasta eso bastante bien hechas secuencias de combate, tal vez resulte excesivo para el espectador casual, blando y opetulante, pero quien sepa apreciar lo mejor que el género tiene para ofrecer aún en sus exponentes menos populares, muy probablemente pueda disfrutar de Boy Kills World, ya que además de su excelente trabajo coreográfico, la película no está carente de momentos ingeniosos, puesto que aún si algunas revelaciones son inevitables, por no decir obvias, como por ejemplo el meollo de la hermana del protagonista, vaya que si se esmeraron en hacer que llegar a ese punto fuera relativamente intrigante, a la vez e inesperadamente trágico en el sentido de que con todas las estrafalarias bufonadas en mi videojueguiles, el conflicto interno de sus personajes principales se siente bastante genuino dentro de lo que cabe, gracias al atinado e inspirado reparto, encabezado parcialmente por Bill Skarsgård, y digo parcialmente porque si bien es el quien le otorga fisicalidad al papel, algo de lo más curioso es que a diferencia de los héroes silenciosos de Lady Snowblood, la versión original de Peligro en Bangkok y la antes mencionada Venganza Silenciosa, por citar solo algunos ejemplos, El protagonista de Boy Kills World cuenta con una voz interna que además no es de él, ya que al jamás haber escuchado su propia voz de adulto, decidió asignarse una que a su humilde juicio sonara cool, siendo en este caso la de Henry John Benjamin, actor de doblaje quizás más conocido por interpretar a los personajes titulares de Archer y Bob's Burgers, lo que genera un contraste, muchas veces chistoso, entre narración, situaciones y su propia percepción, dada la acertada decisión de no asumir perezosamente que su lectura de labios fuese impecable en virtud de su discapacidad auditiva, algo que me pareció refrescantemente sincero en cierto modo, pero volviendo al reparto, también valdría la pena mencionar a Charto Copley, quien desde luego no podía faltar en todo trabajo subvaluado, así salga muy poco, y a Yayan Ruyan, talentoso artista marcial posiblemente en su mejor papel después de su actuación en la legendaria película de La Redada. Fuera de eso, algo que me gustaría mencionar bajo advertencia de semi-spoiler implícito que igual creo es importante señalar para quien quiera tener el panorama completo, es que a pesar de su conclusión aparentemente abrupta y ambigua, que por cierto se me hizo que estaba perfecta como estaba, la historia de Boy Kills World todavía continúa durante y después de sus créditos, no que sea tan grave porque al fin y al cabo las ilustraciones que los acompañan me gustaron, pero el cambio de ambigüedad situacional existencial no pudo ser más tardío, y de nuevo no que importe, solo digo por rigor informativo ya que de todos modos la película es genial y si nada de lo que dije le supone un inconveniente, en definitiva consideren esta como una recomendación, e independientemente de lo que decidan hacer, igual yo les agradezco por ver la reseña de hoy y espero tengan un buen día.